Al final de esa formalización, y atentos a lo que está pasando en la región de Valparaíso, donde la lluvia del fin de semana reblandeció el terreno y provocó un peligroso derrumbe que está amenazando a varias viviendas en el Cerro Rodelillo, en el sector alto de Valparaíso. Sí, vamos con Catalina Leiva y la última información de esta situación de emergencia. ¿Cómo estás, Catalina? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, a mi espalda, ustedes pueden comenzar a ver la emergencia que ha movilizado a distintos equipos, tanto de gobierno como también a la Municipalidad de Valparaíso. Como ustedes pueden ver, esto ocurrió a eso de las 6 de la tarde del día de ayer. Los vecinos comentaban que primeramente comenzaron a sentir como un ruido subterráneo, como muchos sabemos, esos ruidos que vienen con un sismo de gran intensidad, pero luego se percataron, de hecho lo comenzaron a grabar por parte de sus propios teléfonos celulares y comenzaron a visualizar en este talud que la arena comenzaba a caer junto con algunas piedras muy pequeñitas. Luego de eso ya comenzó a caer cada vez más rocas, un poquito más de arena, digamos, y luego de dos minutos de que comenzaron a ver esa situación, ya se generó este deslizamiento de terreno importante con obviamente todo este desprendimiento que dejó en esos mismos minutos muy preocupado a los vecinos. Ustedes pueden ver que los departamentos están justamente arriba de donde está todo este deslizamiento de este terreno. Estamos hablando de dos torres que tienen cada uno 96 departamentos. Cuando los vecinos dicen, vieron esta situación, de inmediato se generó un caos, también miedo, pánico, porque claramente pensaron que incluso los departamentos, los edificios se podían venir abajo con este deslizamiento, ya que ellos tenían antecedentes de años anteriores de que esta situación, o que mejor dicho, que este talud estaba un tanto deteriorado. Mira, vamos a hacer lo siguiente, Patricio, nuestro camarógrafo, si te puedes girar a la parte izquierda para que veamos cómo está justamente teniendo que los vecinos reaccionaran ante esta situación. Aquí tenemos un vecino que tiene problemas de discapacidad. Vecino, cómo está, muy buenas tardes. Me imagino que a usted le dificulta esta situación poder transitar con normalidad después de este desprendimiento. Sí, es preocupante porque aquí no hay un talud adecuado para la contención de esto. Y me imagino que a usted claramente le salía mucho más fácil transitar por la calle que ahora está obstaculizada. No, sí, este problema se viene arrastrando hace mucho tiempo y no le han dado solución. No sé quién, qué organismo es el que está fallando, pero está mal, no está bueno para, esto no está habitable. Se puede derrumbar todo el cerro, los edificios caerse y... Más allá de eso, yo quisiera decirle algo, quisiera llamar al presidente Piñera. Cuando él entregó estos departamentos, yo estaba presente, y él prometió una salida a la ruta 68, porque en este momento no pueden ingresar los servicios para los vecinos de la ambulancia o los bomberos. Entonces nosotros necesitamos urgente que el presidente cumpla su palabra, me lo prometió a mí y muchas otras personas que estaban presentes. Muchas gracias, vecino. Muchas gracias, vecino. Ahí teníamos entonces otra de las, digamos, incertidumbres que tienen los vecinos, obviamente para... Sí, adelante, pase vecino, no se preocupe. Y teníamos también otras versiones de otros vecinos que nos comentaban cómo sucedió esta situación. ¿Les parece que pasemos a escuchar esas declaraciones? Ahora con esta construcción que tenemos al lado, pasan camiones muy cargados, muy grandes, que yo creo que ustedes los vieron a la pasada, y eso ha traído todo este problema de movimientos. Sí, de a poquito fue crujeando, crujeando, hasta que se cayó todo. Ya empezó el pánico, porque todos nos empezamos a informar por el WhatsApp que tenemos nosotros, y alerta, a ver qué podía pasar. Comenzó a caer un poquito de tierra, entonces de repente se siente como un estuendo, como un temblor fuerte. Y me asomo, porque yo vivo frente a frente, en el cuarto piso, me asomo, yo pensé que así iba a caer todo el edificio, porque caía mucha tierra. Entonces nos empezamos a preocupar, o sea, una angustia grande, porque se nos viene el edificio, o sea, me cae encima de mí. Sí, sí, la verdad que cayó en todos los, lo vivían directamente en mi auto. Evitó un poco que quizás cayera en los primeros pisos, que quizás hubiese sido peor. ¿Cómo fue la situación? ¿Quién te avisó, digamos, del derrubo? Bueno, una llamada telefónica también por las redes sociales, y ahí me mandaron la foto de que mi auto estaba entre medio de toda la tierra, y las piedras, entonces me vine lo más rápido que pude. Bueno, ahí para cerrar un poco, también Mónica Iván, lo que decía el vecino que veíamos que pasaba en su silla de rueda por este lugar, efectivamente, estos departamentos fueron inaugurados en diciembre de 2013 por el presidente Sebastián Piñera, que estuvo en la inauguración, como lo decía, este vecino aquí de la Villa Angaroa, del conjunto habitacional Angaroa, en la calle Isla de Pascua. Ahora, ¿se ha sabido una irregularidad? Bueno, está en investigación, pero que al parecer en esa inauguración, en el año 2013, estos edificios se entregaron sin la recepción de obras de la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso, algo que es totalmente irregular, como ustedes saben, el Serviu está autorizado para entregar los departamentos, edificios, viviendas, lo que sea, pero una vez que estén recepcionadas las obras en la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso, y esa fue una situación que fue confirmada por el propio alcalde durante esta mañana. Obviamente va a haber que generarse una investigación de por qué los departamentos fueron entregados, e incluso sin sus escrituras. Muchos de los vecinos nos decían que después de seis años de estar habitando estos departamentos, no tienen las escrituras ni tampoco la recepción de obras municipales. Por lo tanto, ahí también se genera otra irregularidad. Luego, en 2016, mientras me imagino que ustedes pueden ver las imágenes de un dron que pudimos comenzar a grabar imágenes durante la mañana en este sector, que en 2016 se realizó, a solicitud de los mismos vecinos, un estudio por parte de un ingeniero mecánico de suelo que fue contratado como una empresa contractista por parte del Serviu. Y él diagnosticó que en este sector, en este talud en particular, no había ningún riesgo de derrumbe. Ahora, lo que estamos viendo en la realidad es totalmente distinto. Lo que se hizo en ese momento, le voy a pedir a Patricio, si es que lo podemos enfocar, son unos trabajos que están en el conjunto habitacional un poco más arriba. Como ustedes pueden ver, ahí se aplicaron dos técnicas de contención de ese talud, y que obviamente ha permitido tener mayor seguridad a los vecinos. Lo que ellos dicen, ¿por qué no se hizo en su momento esos mismos trabajos en este talud, que ellos al menos siempre dijeron, aquí siempre caían rocas, aquí siempre obviamente se supo de que había un riesgo tanto para los vehículos que se estacionaban. De hecho, hace algunos minutos escuchábamos una vecina que su vehículo fue afectado por el golpe de las rocas, y ella decía, mira, en algún minuto yo me siento afectada por esto porque es mi auto, pero quizás si mi auto no hubiera estado en ese lugar, podrían haber llegado hasta mismas rocas, quizás a un vecino o haber bajado hacia los patios y los primeros pisos de los departamentos que están justamente enfrente de este derrumbe. Consultamos al Servio, consultamos a la Alcaldía, que nos confirmaba de que no existe recepción de las obras de estos edificios que fueron construidos a partir del año 2006 y entregados en el año 2013, en diciembre de ese año. Pasemos a escuchar las declaraciones que obtuvimos entonces de las autoridades con respecto a esta emergencia. Hay que hacer un poco de memoria, estos proyectos tienen su génesis del año 2006, 2007, según lo que dicen los mismos vecinos, fueron en su momento inaugurados bajo el primer gobierno del presidente Piñera, a la rápida. ¿Por qué? Porque no tienen recepción definitiva. Y en estricto rigor, un edificio en Chile que no tiene recepción definitiva no podría estar habitado por los vecinos y vecinas. Esa es una información que vamos a chequear, a corroborar, para poder ver la información segura. Actualmente se está trabajando en la escrituración, que es diferente a la recepción de las obras. En la normalidad no debiera ocurrir, pero vamos a corroborar de que las obras están o no recepcionadas. En este minuto estamos en ese proceso de análisis, probablemente por lo que como te comentaba, un análisis de los tipos de suelo, de la información que levantó nuestro geólogo anoche. Básicamente es que hay varios tipos de arcilla y en base a eso es un poco la discriminación que hay que hacer y el análisis que está en este minuto dándose. Bueno, ahí ustedes escuchaban las declaraciones por parte del director de Cernagio Min, central de nuestro país, quien nos explicaba de que claro, aquí obviamente tiene que haber un estudio que se va a entregar en los próximos días, pero a priori es muy difícil saber en concreto qué fue lo que pasó. Pero me imagino, y ustedes en sus casas también lo pueden ver, es evidente que aquí había un deterioro del suelo que pese a que nos decían esa arcilla hay distintos tipos de arcilla y pese a que estamos hablando de un suelo más liviano, menos compacto, cuando se construye, se hacen trabajos, obviamente es que son especiales para eso. Para tener mayores antecedentes de lo que podría haber ocurrido, estamos con el profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Alparaíso que tiene más de 10 años de experiencia en este tipo de emergencias de derrumbes. Estamos con Francisco Martínez, profesor, cómo está, muy buenas tardes. Conversábamos hace algunos minutos de cuáles podrían haber sido alguna de las hipótesis de lo que podría haber ocurrido en este lugar. Profesor, lo escuchamos. Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes. Mira, básicamente no es mucho lo que hay que escarbar cuando uno quiere analizar temas de derrumbe o deslizamientos de tipo granular. Básicamente las causas son dos, esencialmente. Una, las variables sísmicas que están presentes en todo el país, que claramente no es el caso que ocurrió acá. La otra puede ser eventualmente efectos de incorporación de agua causados por eventos de precipitaciones, esencialmente. Y evidentemente que hay condiciones naturales que ocurran en la región de Valparaíso, que está dominada, por supuesto, por condiciones de topografía muy empinada, muy abrupta en gran parte de la región, yo diría. O sea, claramente es una característica que tiene Valparaíso y que se podría haber generado. Yo le he escuchado a usted también en otra entrevista, el cuarto, al menos de la emergencia de este tipo, se generan en Valparaíso, por su geografía. Sí, mira, la verdad que estadísticas de fenómenos de remoción en masa, que es como el que tenemos acá a mi espalda, en Chile, escasean de las pocas que hay las que documentan este tipo de sucesos. Dicen que aproximadamente entre un 25 y un 30%, digamos, de los deslizamientos gravitacionales, como el que tenemos acá, ocurre en la región de Valparaíso. Lo cual, vuelvo a repetir, es evidente, digamos, la región tiene condiciones naturales que favorecen este tipo de sucesos, digamos. Profesor, ¿se podrían hacer trabajos en lo más inmediato, como lo que veíamos de esas contenciones que se hicieron en el talud de allá? ¿Y será necesario evacuar a los vecinos mientras se hacen esos trabajos, ya que este terreno está débil, digamos? A ver, yo creo que hay que ser mesurado en algunas opiniones. Yo pienso que las condiciones de evacuación las tiene que definir la autoridad estatal o gubernamental. Me parece que ellos son los más idóneos para emitir una opinión en ese tipo. Respecto de las condiciones técnicas que podrían eventualmente mitigar este tipo de casos, ahí yo creo que se requiere una visión que va a salir principalmente de los estudios de mecánica de suelos que se hicieron para la zona, principalmente. Yo creo que aquí hay que transmitir un mensaje. Porque pienso que, en general, los cálculos de ingeniería, el papel, como decimos nosotros, hablando coloquialmente, aguantan muchas cosas. Los cálculos pueden decir muchas cosas, pero principalmente, dadas las condiciones que tiene la región y la ciudad de Valparaíso, principalmente, no hay que escatimar recursos si queremos mitigar efectos de este tipo. Aunque, eventualmente, los cálculos puedan decir lo contrario. Ahora, con la expertise que usted tiene, casi una década, en este tipo de emergencias de derrumbes, ¿cuál sería el mensaje de tranquilidad? ¿Se le puede dar tranquilidad a los vecinos? Anoche, prácticamente, los vecinos no durmieron. Hay muchos que tienen niños pequeños y que, incluso los que están en esta misma torre, donde está el derrumbe, se sienten sumamente preocupados en caso de que tengan que evacuar. ¿Podrían haber más derrumbe de este tipo? Usted me decía, los derrumbes no se pueden predecir, al menos. Sí, a ver, yo creo que, efectivamente, hay una debilidad que tiene hoy día la ciencia en general que hace que sea difícil predecir dónde van a ocurrir deslizamientos, en qué parte y en qué magnitud, sobre todo. Yo diría que el deslizamiento que ocurrió acá no es de gran envergadura tampoco. Es, obviamente, algo sobre lo cual hay que alertarse, hay que tomar medidas de precaución. Pero yo no haría un llamado alarmista, digamos, de que hay que iniciar una actividad de evacuación general o algo por el estilo. Eso es algo que tiene que definir la autoridad. Ahora, deslizamiento, algo que te comentaba a ti y, en particular, a algunos de tus colegas, han ocurrido siempre en Valparaíso y van a seguir ocurriendo. O sea, yo creo que lo principal no es tratar de evitarlo, sino que qué podemos hacer para mitigar sus efectos, básicamente. Para prevenirlo. Muchas gracias, profesor. Bueno, con esa declaración que teníamos, entonces, del profesor, al menos dando un poco más de tranquilidad a los vecinos, de que, por ahora, este derrumbe no generaría una evacuación masiva de los vecinos, queda la incertidumbre de cuáles son los trabajos que se van a hacer en el corto plazo. Quizás esas paredes de contención que se podrían hacer, quizás perforaciones. Bueno, va a quedar en manos de los expertos y, obviamente, vamos a estar atentos para que esta situación que se ve a mi espalda, ojalá no se siga repitiendo y esto se despeje y los vecinos puedan volver un poco a la normalidad aquí en el conjunto habitacional Angaroa, en Rodelillo. Claro que sí. ¿Qué trabajos de mitigación, qué trabajos de reconstrucción y quién se hace responsable en la práctica y financieramente de esos trabajos? Todas esas preguntas quedan después de eso ahí en la parte alta de Valparaíso. Gracias, Catalina Leiva. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y de la información de Valparaíso vamos a ir a esta otra que fue portada hoy día en el diario El Mercurio y que tiene que ver con todo lo ocurrido. ¡Gracias!